Mira, Chepe, estamos muy contentos por este resultado que acaba de dar el IBE, su primer año de competencia en lo que es la Universidad Nacional. Es una competidora con mucha experiencia de Olimpiada, a veces campeona nacional de Olimpiada. Fue de menos a más, el primer combate batalló un poco en el primer round, igual en el segundo combate, pero lo que fue semifinal y final ya encontró bien su planteamiento táctico, su estrategia, y la verdad que ambos combates, tanto semifinal como final, pues ganó por diferencia de puntos, así que la verdad estamos muy contentos y enhorabuena para la Universidad y muchas gracias por todo el apoyo al rector, al rector de deportes, y mañana vamos por más, si Dios quiere. Joaquín, ¿le hacía falta eso al taipo de la UAS, de regresar al podium, de regresar al medallero? Así es, y desgraciadamente el año pasado nos fuimos en blanco, sin ninguna medalla, después de muchos años atrás, por lo menos teniendo una medalla de bronce, y este año regresamos, y ahorita pues ya con una medalla de oro, y faltan todavía mañana tres muchachos por competir, y pues ahí viene una camadita muy buena de muchachos, que si Dios quiere a partir del año que entra también ya van a empezar a entrar, igual que al mismo nivel así, parecido al del IBE, entonces si Dios quiere la Universidad Autónoma de Sinaloa, en futuros años va a estar dando mucho de qué hablar en el taekwondo de la universidad.